En directo desde Murcia, iniciativa vecinal de traer las protestas que tienen lugar ya durante 240 días seguidos debido a la construcción del muro que está partiendo la ciudad y de esa pasarela que estás viendo ahí que sería el único modo de cruzar la ciudad en varios kilómetros de un lado al otro y la gente se está concentrando en esta plaza del soterramiento, insisto, para traer las protestas que cada tarde tienen lugar a partir de las 8 para traerlas al mediodía, al mediodía para que se vea con el calor que hace cómo sería cruzar este muro cómo sería vivir con esta pasarela y este muro durante todo el día hay aquí obras, unas relacionadas con el muro, otras no, fijaos aquí este paso a nivel, que son 12 pasos, la gente siempre tiene que esperar, siempre tiene que esperar en más de 90 veces que pasan los trenes aquí, a que suba la barrera esa es la pasarela, esa es la pasarela metálica, la gente se queja de que en verano incluso en primavera, en días como hoy, hace un calor espantoso en Murcia y subir esa pasarela gigantesca que está construida sobre acequias, subirla para ir al otro lado de la ciudad que es peligroso, es peligroso como siempre hay presencia policial y aquí ahora nos vamos a dirigir este sería el recorrido este sería el recorrido que tendría que hacer la gente que quisiera cruzar un lado al otro de la ciudad en estos barrios entonces, acompañadnos y vamos a ver este largo, tedioso, caluroso camino, recorrido que debe seguir la gente y vamos a mostrar vamos a mostrar el muro que está construido aquí fijaos como se puede comprobar también los pilares se puede comprobar los pilares que hay para levantarlos y poner las pantallas de metaquilato de 5 metros de altura esta es la parte del muro que fue derribada el 3 de octubre pero están obrando para que el día menos pensado la gente quede encerrada en sus barrios por eso la gente defiende su barrio la gente defiende su libertad son numerosas las presiones que tienen los vecinos cuando quieren grabar por parte de la gente que están que están aquí obrando y aquí hoy estamos en directo mostrando estas obras aquí 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 estamos viendo que están trabajando están trabajando para poner el muro para poner el muro fijaos eh aquí están trabajando más adelante también y este insisto es el recorrido que debe seguir la gente para recorrer el muro las obras avanza a una a una gran velocidad la gente tiene claro que muro construido muro derruido pero lo que no quieren es muro lo que no quieren es verse encerrados encerrados en su barrio en su propio barrio hoy haciendo trayendo las protestas de cada tarde a plena luz del día además dentro de lo que cabe hoy hace un día agradable hay cierta nube que hace que el sol no nos esté dando de lleno sin embargo el bochorno típico de recorlares hace que ya esta caminata sea desapacible vamos a mostrar la parte del vamos a mostrar la parte del del muro que están pegados a las casas ahora fijaos aquí cómo vamos a pasar está preguntando la gente pero de alguna manera vamos vamos a pasar aquí ya están levantados los pilares metálicos que luego estarán sujetos con una base de hormigón y que sostendrá y que sostendrá las pantallas de metraquilar estamos tratando de de ir en torno al muro hacia la parte que no te lo pierdas eh comparte porque cuando lo veas te vas a te vas a asustar y vas a comprender por qué la gente está aquí no nos dejan nos dicen gente de adiv que no nos dejan ir por esta por esta parte vamos a ver si finalmente se lo permite no lo permite se puede no se puede no sería la primera vez que la vigilancia privada dice una cosa y la policía dice otra ¿no? bueno estamos en directo estamos en directo claro es que no está vallado no, no, no no, no no, no, no las caras no salen no, ni las caras ni nada las caras no salen bastante, bastante no puede declarar como ciudadana no puede declarar nada como ciudadana y menos como y menos de servicio es la libertad que hay casi nos caemos bueno aquí vemos la gente que está paralizada intentando llegar hacia la otra parte hacia la otra parte donde está el muro eh aquí la gente lucha porque no quiere su ciudad partida y vamos a ver de qué manera podemos ir Miguel de qué forma podemos ir hacia allá por el lado izquierdo del muro si? pues nos adelantamos venga vamos por ahí y se puede llegar hasta allá pero por aquí detrás venga ahora está todo embarrado claro el problema está que ayer cayó una trumba de agua tremenda en Murcia y entonces toda esta zona está toda esta zona está embarrada que puede pasar nosotros no bueno igual ahí tampoco le dejan pasar ahora le prohíben el paso porque estamos nosotros aquí para no quedarnos vamos a ver si podemos pasar por toda esta zona donde están construyendo venga aquí los vecinos se están quejando de que hay gente que está en la zona de 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 la zona a la zona de 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 la ¿Dónde está prohibido pasar? ¿Dónde pone que está prohibido pasar por aquí? ¿Dónde está vallado? Nosotros vamos a pasar. Nos han dicho que por el lado izquierdo del muro y por aquí estamos pasando. Si nos caemos, pues se queda grabado. Pero no nos van a impedir mostrar el muro. No nos lo van a impedir. Como me encanta tus calcetines. Por un lado, por otro lado, como sea. Pero lo vamos a mostrar. Aquí hay gente que se ha quedado en el otro lado porque, bueno, pues la zona, ya veis, que no está como para... Como para pasear. Como me caigo de mucho. Y todavía sigue aquí. Todavía sigue aquí. Todavía sigue aquí. Lleva los testigos que lleva dos meses sin cobrar la obra. Dos meses que va a ser cobrada. Pero si lo quisiera comentar él, que lo comente. Tengo que a mí, ¿de Almeida? ¿Para quién trabajas? No, yo soy la superprata. No, yo soy la superprata. No, yo soy la superprata. ¿Para, a ver? Dime. Mira, espera. Si quieres tejer algo, dilo también. No, 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 no. Esto en internet, en directo y en YouTube. Si quieres comentar algo sin que te saque Pues uno de los obreros Le hemos dicho donde puede ver estas protestas Donde puede ver estas protestas Algunas vecinas se están viniendo hasta la parte donde está el muro ya colocado Aquí en esta otra parte están los pilares Como lo podéis comprobar Y conforme vayamos para más adentro Va a ser más terrible Va a ser más terrible Aquí tenemos también una columna Donde va la catenaria Con 25.000 voltios Donde va la catenaria Con 25.000 voltios Yo felicito a toda la gente que está luchando tantísimos días Y que no les basta con protestar y luchar por las tardes Que además quieren Como es hoy Traer las obras O sea las protestas A la zona donde se está construyendo el muro A la zona de obras Pero sobre todo por el día Y saber Fijaos Este recorrido que estamos siguiendo Pese a las pausas y todo Sería el recorrido que tendría que hacer Muchísimas personas Que quisieran cruzar Cruzar de un lado al otro De la ciudad En estos sitios Ahora mismo por ejemplo Que el sol ya no está Sobre una nube El calor ya Vuelve a ser el típico de Murcia Vuelve a ser un calor Agobiante Pegajoso Es decir que no sabemos que es peor Si cruzar el muro por la noche O cruzar el muro por el día Evidentemente Quien no tenga que cruzar el muro Políticos Pues Políticos corruptos Que Cargazcan de empatía Pues Les da absolutamente igual El sufrimiento Humano Ajeno Les da absolutamente igual Dime Dime Mibel Por aquí iría el muro Claro El muro va por aquí Fijaos Como el momento está aquí Y esto está vallado Por el sitio Vuelve a pasar por allí Fijaos 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 la distancia Fijaos la distancia Miguel ¿Te puedes poner allí? Para que se vea ¿Puedes pasar por el otro lado? Aquí por ejemplo Por este sitio Miguel Aquí Porque llega un momento Que ahí ya no cabes Fijaos Esta imagen Esta imagen Y esto estamos en la parte Donde Miguel puede Porque ya más atrás No puede Más atrás Se tiene que poner de lado Ya para atrás Sería imposible Para atrás Sería imposible Fijaos La situación Es una fórmula de silla Es una fórmula de silla Bueno Dice que nos vamos a asar Pero es que tenemos que mostrar Tenemos que mostrar Que nos asamos Juan Carlos Tenemos que mostrar Que este recorrido Es sufridor Mira Ahí vive una señora Además tiene niños Y los niños Están jugando Por aquí en medio Luego Y nadie le dice nada ¿Sabes? Ni los obreros Ni 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 Los Vigilantes de Adi Ni nada Aquí no pasa nada A nosotros sí Pero a ellos no No pasa nada Tienen tres o cuatro niños Están los niños jugando Por aquí Los caminones pasando Y no pasa nada Bueno Fijaos Esta es la realidad En Murcia La realidad En Murcia Compañen Porque la gente Está protestando 240 días hoy Seguidos 240 Y todavía no hemos llegado Al otro paso nivel Que también van a cerrar Este es el paso que van a dejar real Para la gente Este es el paso Que dejaría Para que la gente Miguel puedes pasar así Aparte de que esté lleno de mierda Puedes pasar por ahí Para que se vea Este sería el paso Para que la gente Para que la gente Que tuviera que caminar En torno al muro Fijaos Una que está llena de mierda Eso está claro Llena de basura En este caso Y otro Que este Fijaos el paso Fijaos el paso Insisto Porque donde estoy yo Ya habrá muro Entonces donde estoy yo No podrán pasar la gente Fijaos Este es el paso Por debajo de esta carretera En la que se vería obligada La gente A caminar Junto Al muro Fijaos la distancia Que había antes Desde las casas Hasta el muro Y la valla Que ya tiene Siglos Debe tener Seguramente La estación Lleva puesta Más de 195 años Y aquí de nuevo Tenemos esta pantalla De metalclato Con este muro de hormigón Y fijaos En el detalle Que Rotos y Están como Cosidos No, están rotos Eso es Aquí fijaos Que han estado Aprovechando La parte de muro Que fue derribado El 3 de octubre Pieza a pieza Para montarla de nuevo Y luego Y luego dicen Que el muro Es transparente Que siendo transparente Se estrellan las aves Pero claro Antes o después Acaba así Acaba pintado Entonces ahora estamos En la zona En la que Ya han reconstruido El muro Que lo siguen Reconstruyendo Hay unas zonas Que están abiertas Para mantener Hasta última hora El paso De vehículos Aquí hay también Naves industriales Y El calor es espantoso Se me ha olvidado Traerme una gorra Recuerda Si vives Al lado Si vives Con el muro puesto Tienes que tener Un kit Crema solar Gorra No ser fotosensible Porque si no Pues Decía Fijaos La parte de muro Luego las pantallas Agústicas Pues para qué Si fijaos La chapuza Por ahí No entra ruido Bueno Dime Pues que esto Es indignante Si estamos Mira a mí Cuando me vendieron El piso Me lo vendieron Con el convenio Del 2006 A mí vendieron Un piso Sobre plano En un En un En un En un plano En el que el convenio Del 2006 Ya se había firmado Por los políticos Por la comunidad autónoma Y en ese convenio Aquí iba a haber Un bulevar Y iba a haber Una vía verde Y un bulevar Un paseo Incluso con centros comerciales Entonces yo me siento Estafada Como muchísimos vecinos Contra quién protestamos Contra los constructores Que nos vendieron Las viviendas Contra el PP Tenemos que protestar Es que nos han estafado Nos sentimos Estafados Que ahora nos quieren Encerrar como ratas En una cloaca Es que es indignante Hacen lo que les da La gana con nosotros Y como yo Muchísima gente Que se ha comprado Un piso en esta zona Con el convenio Con el convenio Del 2006 Pero la hipoteca La sigue pagando Y a mí Y a mí Y otra cosa El IBI No me lo han bajado El IBI no nos lo van a bajar Aunque se desvaloricen Las viviendas Entonces ¿Qué hacemos? ¿Nos callamos? ¿Nos quedamos callados? ¿O qué? Tenemos derecho A protestar Todo el derecho Comenta Esa es un momento Comenta Miguel Que en esta zona Siguen habiendo Muros reconstruidos Están aprovechando Absolutamente todo Buenos días Dani Aquí Hay gente Que se ha quedado atrás Hay gente Que ya dice De no De no continuar Pero Esto ni protege De ruido Hay que continuar Porque hay que mostrar Esta realidad Que descarril el tren Esto simplemente Aísla Es única misión Aíslar Separar Aíslar Pues aquí estamos Vamos a ver Un momento No sé si se nota No sé si se nota Pero que habría que caminar Mirando hacia arriba Es un calor Ahora ya Si que es Absolutamente insupostable Tengo la cabeza Y nos queda ir Todavía A lo peor Todavía a lo peor Comparte Porque Murcia A pesar de todo No se parte ¿Veis? Aquí Tenemos Muro roto Ahí tenemos Muro roto Aquí por lo menos Lo han pegado Medio medio En los dos sitios Ni eso Y aquí tenemos Y aquí tenemos Una pieza de muro De hormigón Aquí fue donde Me amenazaron Los obreros Con apedrear Y reventarme la cabeza Aquí comenta Miguel Que fue la zona Donde le amenazaron Los obreros Con apedrearle Y reventarle La cabeza ¿Por qué? Porque estaba Grabando Las obras Sin sacar cara Ni nada De hecho La policía Llamaron a la policía Y la policía Dijo que sí Que podía estar grabando Exactamente Sin ningún problema Y aquí de nuevo Muro roto Muro roto Todo este recorrido Todo este recorrido Tendrían que hacerlo La gente Que quisiera ir Al otro lado De la ciudad Por esta zona Durante Cementos deteriorados Que les cuestan Más barato No Esto es que Es lo que rompieron No, no, no Y que además Aquí debería haber Bloques de cemento Que no estuvieran Desgabrados Pero esto Les cuesta Más baratos Y en vez de tirarlos Los usan Eso ya es Violar la ley De seguridad Pero es que Después de romperlos Después de romperlos No deberían Volverlos Que los vecinos Denunciando Lo que estábamos comentando De la reutilización De los trozos De hormigón Y luego dicen Que los desperfectos Les costaron un huevo Pero luego vuelven a comerlo Del muro Del muro Que fue derribado ¿Cómo te va a costar dinero Si luego vuelves a poner La pasarela queda La pasarela no es aquel puente Aquel puente La pasarela está más al fondo La pasarela está más al fondo Se ha entrecortado y ha bajado la calidad de vídeo Puede ser Por la zona en la que hemos entrado Puede ser También grabaré algún vídeo Con teléfono Aquí tenemos una parte De muro Que esto pues tendrán que ¿No? Pues yo creo que Lo hará Yo creo que Como no le habían puesto Cemento Pero es que Este bloque de hormigón roto Lo van a poner Para no gastarse dinero En uno nuevo Esto es lo que Lo que seguramente Sucede Que es Un trozo de hormigón Que todavía no han hecho Como lo anterior Que es construirlo Reconstruirlo A modo de puzzle Este recorrido No sé si Es que por la noche Se me hace el recorrido Más Más corto O es que El recorrido es largo Bajo el sol Es más terrible Sale calor De la titrán y todo No, y yo la cabeza Ahora mismo La tengo Encima tú vas Y voy Bueno, porque No sabía Si va a ser Más fresco Menos fresco Pero sobre todo Es la cabeza Ya no es Podría ir sin camiseta También lo malo sería Si no llevo Una camiseta de manga larga Me quemaría los brazos O sea También, ¿sabes? Claro Tengo la pila Bastante blanca Y continuamos En torno al muro En Murcia En este Ducentésimo Cuadragésimo día Seguido de protestas Todas las protestas Tienen lugar a las 8 de la tarde Pero hoy los vecinos Han decidido De Llevar la protesta A plena luz del día Para que se vea Lo que se sufre Con el calor Claro Quien lo está sufriendo Es la gente Que está aquí Pero bueno Igualmente Que podáis ver Este recorrido No solamente Por la noche Sino también Por el día Estos muros rotos ¿Eh? Rotos y reconstruidos Rotos y reconstruidos Eh Miguel Sujeta Un momento esto Entreviene la gente Sujeta mi micrófono Y si nos dejaran pasar Por el otro lado Se verían todos Los pajaritos muertos Pajaros estrían Mayoramente De aquel lado Claro Los que vienen de allá Por este lado Van sobrevolando Los árboles Y ya pasan por arriba Claro Vamos a ver Vamos a ver Si avanzamos Y llegamos También a otros lugares A la casa De la vergüenza Sí Bueno Esa es la casa Más paradigmática ¿No? Pero Fijaos Es que es Es que es terrible Es terrible esto Es terrible Un mensón Bodega Paco O sea Sí Vamos a ver Sí 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 Es que también Nos quedamos sin palabras Hay una señora que su vivienda está al otro lado del camino y dice que con las pantallas de metacrilato no le llega el aire a su casa y además le da un calor increíble. Lo digo por si luego me quieres... ¿Dónde está? Lo digo por si le quieren preguntar. Ah, vale, pues ahora a la vuelta. Claro, aquí corre aire, pero con las pantallas no corren. Vale, ahora lo comento. Y luego las pantallas le dan un calor tremendo. Vale, se está aquí comentando una vecina que hay una persona que ha salido a la puerta de su casa al vernos pasar. Ha salido a la puerta de su casa al vernos pasar y que denuncia que las pantallas de metacrilato le restan, le quitan el aire que entraba a su vivienda y además le da un calor insoportable. ¿De qué? Que no llego. Consuelo, ¿qué te pasa, Consuelo? Hace calor, pero es que esto es lo que habrá que hacer si hay muro, Consuelo. Además, de verdad. Venga, y si tengo la cabeza... Vamos al último... Venga, venga, si yo también tengo la cabeza ya ardiendo. Me acaba de derretir la cámara. No llevamos ni agua. La cámara a uno. Lo que es más que nos dé aquí una insolación. Bueno, mirad, aquí la distancia que hay entre el muro y esta vivienda, aquí aún. Bueno, pues lo que comentaba la otra vecina, que ahora mismo estas pantallas, lo que están restando también es aire, la corriente de aire que lleva a su casa y lo que le proporciona es un calor desmedido. Fijaos, esto sería una de las imágenes. Ah, Miguel, vente por aquí, acompáñame un momento. Sujeta. Vamos a hacer también... Toma. Ponte por este lado. Aquí estamos frente a la Peña Atlética Indy. Y aquí van a parar los autobuses, como dice Miguel. Decirme qué autobuses... Aquí tenemos la Peña Atlética Indy, que va a quedar al otro lado del muro. Al otro lado del muro. Encerrada. Queda en el lado norte del muro, pero ya lo veis. Aquí, pues, montada Joaquina, dueña de esta Peña Atlética, que habitualmente, pues, vienen los coches, se sitúan en este camino, y ven los partidos, el fútbol, y ahora lo que va a quedar. Mirad. A ver. A ver. A ver, un segundo. A ver, foca el consuelo. Este es un efecto invernadero. Este es un efecto invernadero. Aquí tenemos este orgullo. Y os parece que cuando decíais puestos... En otras ocasiones decían que aquí no vivía nadie. Aquí vive, me parece. No sé si se llega a ver. Sí. Está la vez está habitado. Pon los otros pies ahora adelante. No entran ni los dos pies. Porque hay un hueco ahí abajo. Pero ya el pie se mete dentro de... El pie se mete dentro... Pero cuando pongas la pantalla... Es un invernadero. Cuando pongas la pantalla... Así. Cuando pongas la pantalla, estaremos. Porque el muro estará aquí. En matarte. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Y aquí irá la localidad de la digitalidad. Y aquí irá la localidad de la digitalidad. ¿Qué parece? Lo que tenemos que ver. Un nuevo DNS. Y aquí irá la portal de la digitalidad de la digitalidad. Un nuevo DNS. camino hacia la pasarela y luego regresar. Es así, ¿eh? Es decir, que lo que hemos hecho nosotros, aunque volvamos por el mismo camino, no por el otro lado, pero es eléctrico. Mira, aquí también podéis ver la distancia que hay. Y luego la pantalla haciendo de lupa para la casa. Y luego la pantalla haciendo de lupa para la casa. Se oye poco, ¿eh? Se oye mejor. Sí. De tanto pasar por caminos pedregosos, el cable se había desconectado. Se oiría mejor el sonido ambiente ahora. Bueno, es que aquí estábamos más pendientes de recuperar la sombra, de llegar a una sombra que... Esto es terrible, Miguel. Como comenta aquí Isabel, cuando esté puesto el muro, a esta casa no le llegaría aire alguno. Fijaos, mira. En este momento. Mira, aquí el muro llega hasta arriba de la casa, ¿eh? O sea, le encierra totalmente. Entonces aquí, en este porche, sería imposible habitar, sería imposible estar aquí. Porque el muro llega más arriba, más arriba del techo de este porche. Llega más arriba. Y el muro, bueno, pues sigue por aquella zona. Veis a Miguel caminando entre el muro y las viviendas. Vamos a ir a dónde se encuentra. Comenta Miguel que toda esta gente... Toda esta gente queda... Encerradas. Tendrían que salir seguramente por la parte de atrás, si es que les es posible. Y estamos en mayo. Y estamos en mayo. Dice Miguel que por aquí ese coche no puede pasar. Y que... ¿Cómo van a habilitar que pasen los coches por esta...? Porque todas estas casas también se quedan viviendo pegadas al muro, ¿eh? Todas estas casas... Claro, llega un momento que cuando ves casas que están a 80 centímetros del muro, pues ya esto te parece libertad. Pero es que esto es terrible. Y aquí llegamos hasta el paso nivel de la senda de los garros, que también quedaría cortado. De ahí que para ir de un lado al otro de las vías haya que recorrer todo el camino que hemos hecho desde el comienzo de esta emisión de Periscope. Estamos en directo en Periscope, aunque luego lo podrás ver en Facebook y en YouTube. O quizás ahora mismo, ¿no? Ya lo estás viendo ahí en Facebook y en YouTube. Ahora mismo en Diferido, en directo, en esta ocasión, en Periscope. Entonces, en lugar de esto, pues... Pues... Y los coches también dan más vueltas. Y ya veis aquella parte, el muro construido. Y los atascos que se formarán, pues serán monumentales, ¿eh? ¿Sabes la afluencia que hay en este momento que estamos aquí? ¿Por dónde pasarán todos estos coches cuando haya muro? Otra arteria de esta ciudad, cortada. Para que los corruptos sigan de las suyas. Sergio, buenos días. Para ti serán buenas noches, ¿no? ¿Será quizás para ti muy pronto? ¿O buena madrugada? Estamos mostrando el muro de día, aquí en Murcia. Los vecinos, la gente quiere traer las protestas nocturnas, bueno, percinas. Porque ya el sol cada día se pone más tarde. Las quieren traer también a la mañana. Así que hoy hay doblete de protestas. Por la mañana y por la noche. Por la mañana y por la noche. Dime. ¿Estás ahora? Sí. Venga. Venga, pues si me ayudáis, que tengo el brazo casi inerte, casi inerte. Sujétame. A ver, espera, espera. Supuestamente... Sí, sí, por eso, por eso. Sujétame, Juan Carlos. Pesa el micrófono, imagínate. Mira, ¿por dónde tiene que andar? Hasta que no salta en eso. Y por donde tiene que salir el coche y siempre que al coche le dejen salir las máquinas que están obrando. A ver, que lo comente. ¿Tu nombre? Hola, soy Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. A ver, cuéntanos. ¿Vienes? Bueno, yo mi casa está en la segunda vía, o sea, en segunda línea. No está en primera línea, pero vamos, lo sufro igual que casi, porque los ruidos son los mismos, las molestias son las mismas. Los accesos que nos han dejado aquí ya llevamos ya casi un año con esto, que nos prometieron que lo iban a faltar, que íbamos a poder pasar por aquí con vehículos, con andando, tal. Ahora nos han prohibido que pasemos, a algunos vecinos, a otros no, que pasemos con vehículos a motor. Y claro, la lógica, pues yo lo que estoy viendo es que aquí hay farolas por el medio de donde nos han prometido que nos iban a dejar pasar con vehículos y tal, y no las han quitado. Aquí hay farolas que las han puesto, las han quitado ya dos y tres veces, a sabiendas de que lo están poniendo en un sitio donde va a obstaculizar para entrar y salir con vehículos. Y les da igual que cuando tengan que modificarlo, lo modificarán. Efectivamente, vienen a las dos o tres semanas, la cambian a otro sitio donde sigue molestando y aquí las soluciones definitivas pues no ponen. Simplemente lo que sabemos es que el ave vendrá en agosto. Un momento. Pues habrá quedado... Sí, pues que quiero recoger una rica. Hola. Disculpa, Margarme. Sí. Estaba diciendo... Pues que tenemos los accesos súper complicados para pasar a nuestra... Pero eso es durante la obra. Claro, pero ¿cuánto va a durar la obra? ¿Cuánto va a durar la obra? Porque aquí si la obra, vamos, está claro que la van a hacer y de hecho está ya casi terminada, ¿por qué no nos dejan a los vecinos nuestro paso y vivir tranquilamente dentro de las circunstancias que tenemos? Y cuando la obra esté acabada, ¿en qué condiciones voy a poder entrar a vuestras casas con vehículos? Pues con dificultad, bueno, de hecho a mí en el levantamiento de actas ya me pusieron que prohibición de paso con vehículos a motor, con lo cual me privan, yo no les he firmado servidumbre, ni les he firmado nada, vamos, ni la acta siquiera se la firmé. No estoy de acuerdo con lo que están haciendo aquí, de la manera que lo están haciendo sobre todo. Y vamos, de momento no podemos pasar con vehículos, tenemos que estar aquí luchando unas veces con los guardias de seguridad, la mayoría ya nos conocen y nos dejan pasar, pero vamos, que esto no es lo que tenemos, lo que nos quieran hacer y aquí estamos con las molestias, aparte de los ruidos y demás, que las asumimos, porque si es una obra por el bien común, pues se asumen, pero se asumen cosas hasta cierto punto ya, porque vamos, lo están haciendo todo fatal. Esto además es que teniendo en cuenta todas las opiniones de la gente, tampoco es por el bien común, es que se están soportando una obra que además están partiendo la ciudad en dos, están dejando a las familias divididas, personas que ahora dan doce pasos para caminar y cruzar la vía, cuando la barrera está abierta, se verán obligadas a, en el mejor de los casos, subir centenares de escalones en una pasarela construida sobre una acequia metálica con el calor que aquí hace, tú vas a subir una escalera y te vas a sujetar con el calor que hace, es imposible, es imposible. Entonces, esta obra que están haciendo, es que además no es por el bien común, será por el bien común de unos pequeños, de unos cuanticos, poquito, pero el bien común general. Que me traigan el ave en superficie por aquí, por donde hace cuatro días pasaban vehículos en doble sentido y la gente tranquilamente se dirigía a su trabajo, a visitar a sus familiares y tal, que me metan un ave en superficie, si eso es por el bien común, pues no lo entiendo, cuando se está pidiendo durante casi 30 años el sotertamiento de un tramo bastante pequeño, que sería asumible perfectamente. Entonces, no entiendo que pongan la obra, y encima con carácter urgente, que con carácter urgente pueden trabajar, según creo, hasta incluso de noche. Y aquí nos tienen, pues con ruido, ni nos dejan descansar de día, ni de noche, ni nada. Y es lo que hay. Y si denuncio, pues es David contra Goliat. Ya me han dicho que me preparo una buena cartera, mínimo 100 o 200 mil euros, para denunciar yo contra quien, contra el gobierno, contra la comunidad autónoma, contra el ayuntamiento, contra Fomento, como usted comprenderá, una persona que se están aprovechando de la situación, porque están las leyes puestas para que no te puedas defender. No te puedes defender de ninguna de las formas. Entonces, la gente, pues estamos muy desanimados y muy... Porque esto es, como ya le he dicho antes, David contra Goliat. Y es lo que hay. Aguantar hasta cierto límite, porque la paciencia tiene un límite, porque vamos, esto aquí nos dijeron que no iban a poner el muro, era para unos cuantos vecinos, por el bien nuestro, de que no escuchásemos ruidos. Aquí no nos han puesto las pantallas, no han puesto nada. Y solamente hay un muro, con lo cual, si es por el bien de estos vecinos que vivimos aquí, a los otros, dentro de un año o dos, que se compren un sorotón, les da igual los ruidos. Esto es un muro que han puesto aquí, un muro de la vergüenza, para que pase el ave en superficie y pase antes de las elecciones, vamos, para echarse la foto. Yo lo tengo clarísimo. Igual estoy equivocada, pero vamos, yo lo veo y lo siento así. Y la forma de actuar con tanta brisa y con tanta historia, sin tenernos en cuenta siquiera, porque aquí no ha venido nadie. Aquí todo el mundo ha salido en prensa, ha salido en televisión, diciendo que los vecinos que no iban a atender muy bien y que estábamos súper contentos. Y encima de todo, como si nos hubieran hecho una fiesta de cumpleaños, por hacernos toda esta barbaridad que nos están haciendo. Y vamos, les importamos tres pimientos, que descansemos, que chillemos, que pataleemos, les da exactamente igual lo que hagamos, porque lo tienen claro, que tienen todo, la fuerza la tienen ellos. Aunque la razón la tengamos nosotros, la fuerza la tienen ellos. Y es una situación, pues la verdad, que te crea una impotencia total. Total, total. Y aquí tenemos que estar aguantando lo que ellos quieran y rezando para que encima que pase pronto. Porque yo ya estoy deseando de que lo que tengan que hacer, si judicialmente no se puede hacer nada, ni el fiscal, ni jueces, ni nadie, pues que nos pongan el muro ya de una vez y que nos dejen vivir tranquilos. Pero es que tampoco, tampoco, ni hay nadie que paralice esto, ni podemos hacer nada. Y aquí nos van a tener, ya no los dos años, sino tres, cuatro, diez o veinticuatro, lo que ellos crean oportuno. Claro que el mal menor, ya sea, que pongan el muro ya es triste, ¿no? Que ya que nos queda de tanto presionar, tanto presionar, ya las personas llegan a considerar que vivir con el muro en la puerta es lo menos malo, ¿no? Bueno, lo menos malo, es patético, que tú salgas de tu casa y te encuentras con un muro y encima el ave aquí, mercancías peligrosas, todo, es patético la situación. Pero claro, si ya está todo, ya nos lo dijeron así, que estaba de acuerdo Fomento, que estaba de acuerdo el ayuntamiento, la comunidad autónoma, tal, ¿contra quién vamos a estar? Y los jueces, claro, pueden hacer hasta, porque yo misma he ido a hablar con el fiscal, y bueno, las leyes están como están y las cosas, aunque estén claras, hay que demostrarlas, en fin. Que es muy complicado que luego están las leyes y las leyes las hacen ellos, por desgracia las hacen ellos. Entonces, no siempre la justicia puede actuar siendo tan justa como nos pensamos ingenuamente, que yo hasta ahora me pensaba que la justicia era lo podía todo y que al final reluciría la verdad y que tal, pues no, eso es poco más que menos que una quimera, porque tal y como están las leyes, pues luego los jueces tampoco pueden actuar como les gustaría, a lo mejor a nivel personal de actuar, porque hay que demostrarlo todo, ya están sus resquicios, sus historias, para que salgan airosos y ya lo estamos viendo en muchos casos, en muchas historias y esto, pues, una más. Bueno, María Carmen, pues en alguna otra ocasión también pasaremos por aquí, porque esto, pues hay que comentarlo varias veces para que llegue, no basta con comentarlo en una ocasión. Y yo, pues cuando hablo, pues claro, me quedo sin palabras, ¿qué voy a decir? Es que esto es un drama. Y yo me puedo limitar a escuchar, a difundir, pero quien sabe lo que está pasando esto, soy la gente que está ahí aquí. Y encima, pues claro, nos vemos que si te descuidas o pisas en algún sitio, pues no hace mucho vinieron gente de prensa y de la televisión y tal, y según por qué pisaron en la zona donde estaban las piedras de las vías, levantaron las barreras y pasaron coches y tal, y bueno, le pueden aplicar incluso la ley de, como que eres un terrorista. O sea, imagínate si venimos una noche o pasamos, yo ya he visto ya situaciones, incluso con mi marido, no, no, es que por aquí no pasa nadie, y tal. Y dice, pero yo es que vivo ahí, yo tengo que entrar. Y de ponerse gente, vamos, que pagamos con nuestros impuestos y tal, que encima de todo te se pongan en contra y con situaciones complicadas, que puedes dormir en comisaría, vamos, si un día no estás de buen humor o él cree que lo has mirado mal o que tal, pues te puedes ver en una situación complicada encima. Bueno, Maricarme, pues mira, aquí, toma. Ahí puedes verlo en Facebook, en YouTube, enseguida, ¿vale? Muy bien. Puedes ver y cualquier cosa también me puedes contactar por las redes sociales y si venimos, tú que vives en la siguiente casa, en la siguiente casa, vale. Venga, puedes manejarme. Oye, un besito. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por la labor que haces. Venga. Muy importante. Gracias. Una cosa. Sí, sí, ya no había nadie. Bueno, entrevista a la señora del efecto lupa y que no le corre el aire. Espera, ¿vení para acá? Todo y en luna ya no puede estar. Para si no es en fila y ya no estás a la vez, o no, 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 no. Es el verdad que tenemos que pasar en fila y ya no. No, no, 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 no. Tiene la corda, además. Sí, de la corda. Y una que tiene que salir, no, 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 no. Gracias. 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 Estamos intentando también grabar un vídeo con mejor resolución, ahora que nos marchamos de vuelta. Y si nos acompañáis bajo este sol, ahora haremos el camino un poquito más rápido, ¿eh? Haremos el camino... El camino de Santiago el Mayor. El camino de Santiago el Mayor. Buen nombre. El camino de Santiago el Mayor. Hay que crearlo. Eh... Miguel, te dejo a ti de cámara. Venga. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. ¿Se va tan rápido? Claro. No, no, llévalo tú. Ahora está bajando el tope con el... Pero yo porque no, porque va hace poca gente no voy a dejar de bajar. ¿Y sabes lo que les digo cuando les digo algo? Cecilio, tú se cae, tío. Venga. ¿Eh? Casi se cae esto. Esa es la respuesta, que cuando vas pidiendo ayuda es lo que te dicen. Espera, espera, espérase. Ya no te doy un beso que estoy sudada. Venga. Venga, nos vemos. Venga, hasta luego. Yo no voy a venir por aquí. No, no, por aquí. No puedo. Vamos, estamos, vamos. 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 ¿Pero una cosa diferente? ¿Carrion? ¿Pero? Vamos a grabar un vídeo, pero es que hace un calor espantoso. Pásame esto. ¿Te lo meto algo en la mochila? No, sí, es solamente para hacer una fotografía, mientras tú vas por ahí. A un vídeo, espérate. Venga, vas. Venga. Dame cosa. Sí. Y ahora nos vamos a ir bien rápido, porque esto es espantoso. Esto no es como para repetirlo. Esto, más el conectador. Tampoco es que se piense con claridad. Espera. Agarra eso. Y venga, vamos. Acompañándonos. De vuelta a la pasarela. Nos despedimos de la peña Atlética Indy, que está pegada al muro. Ahí. Y de vuelta a la pasarela. Sí, aquí corre aire porque no hay muro. Aquí, que hay muro. Aquí, que hay muro. Ponte aquí con el sol. Aquí nada. Nada. Es que la gente se queja. Vecinas que viven aquí, que el muro les quita el aire y les proporciona más calor. Precisamente les quita lo poco que puede haber en Murcia que alivie el calor y le añade lo que sobra y de lo que huimos, que es calor. No, 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 no. Yo diría que la persona que comentó antes de hablar, está más adelante. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. un paso ligero a que están yendo ahí delante, porque no es para menos. Mira, ahí está el gaso. Mira esta vivienda, a la mujer que antes quería comentar, fijaos, fijaos la distancia que está el muro de esta vivienda y aquí al menos hay una carretera. Eso sí, desde la valla. Bueno, ahora nos toca una caminata tremenda. La voy a hacer para que veáis el recorrido que hay que realizar para cruzar el muro. Pero créeme que yo por voluntad propia no lo haría. Pero es importante mostrar toda esta realidad. Mira, aquí Miguel me está mostrando. ¿Miguel, Miguel? Subir los pisos de escaleras y recorrer un kilómetro de distancia. Mira, no sé si se llega a ver los pájaros que también se estrella a este lado de él en las vías. A este lado del muro, en el lado norte. No sé si ahí lo podéis apreciar. Es que aquí, mira, un momento. Sujeta un momento esto. Pero vente para acá que viene un coche. Ya, ya, pero es que se va a caer toda la instrumentación. Pero si viene un coche se cae más. No, no, si viene el coche nos cae más todos. Bueno, todas las dificultades también se muestran. Y mostramos la realidad. ¿Tú ves qué calor hace aquí? Eso es insoportable. O sea, que para cruzar de un lado a otro tienes que subir dos pisos y andar un kilómetro. Por eso a mí se me está enredando todo esto. Me agobia este calor, ¿sabes? No se piensa con claridad. Y se está soltando la tableta y hay que sujetarla. O sea, nos están aislando. Y tengo la cabeza ardiendo. Estamos aislados, encerrados. Esto es inhumano. Y todo, para un proyecto de AVE que nos va a traer miles de millones de pérdidas al año que vamos a tener que pagar todos los españoles. Y el AVE que no es más que un proyecto para que se enriquezcan unos pocos porque ni resulta rentable ni se necesita. Espera un momento, ¿sabes? Y ahora seguimos en marcha. Pero está apagado, ¿no? No, no. ¿Cómo que está apagado? Todo esto está en directo. Yo pensaba que estaba apagado. No, no. Todo esto... Todo eso está en directo. Y aquí el lío que tengo montado con los cables, pues también está en directo todo. Bueno... Bajes del directo, ¿no? Bueno... No, y... Pero lo que pasa es que tanto calor asfixia. Y cuando asfixia no puedes pensar con claridad, ¿sabes? Pero es que ellos pisan a quien tengan que pisar. Es que es así. Para ellos no somos seres humanos. Somos ratas. Somos hormigas. No tenemos vida, ni tenemos calor, ni tenemos hijos, ni tenemos... Y ahora tengo que recoger la tableta porque se cae. Sujeta el... Vale, y sujétalo así porque si no es imposible. Es imposible. Espero que la imagen no vibre mucho. Nosotros seguimos caminando en torno al muro. Mostrando el recorrido que hay desde aquí hasta la pasarela. No puedo leer los comentarios, ¿eh? No... En este momento... Aquí el objetivo es mostraros con el calor que hace... Mostraros el recorrido en torno al muro. Sí. Dice aquí... Dice Juan. Isabel. Dice Juan. Imagínate en julio. Pero... No, no. 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 Si es que en Murcia tenemos julio a ciertas horas de mayo. Tenemos julio a ciertas horas de junio. Claro, julio es más prolongado el calor. Pero ahora mismo ya esto es insoportable Mira, se me ha olvidado traerme El medidor de temperatura láser ¿Por qué? Por el lado Por el lado de las obras Tenemos que ir, o sea, de las obras De estar fuera Estar fuerte Si antes estaba comentando Obrero Que Que está Dos meses sin cobrar Es decir, están haciendo el muro Sin cobrar Y a ver que esto también es Bospobuli, ¿eh? Tú buscas aldesa Deuda en internet y así Y encuentras muchísima información Aldesa Buah No todavía Yo abrigo a la mañana Ayúdame Claro, sí Ahora mismo voy a abrigar Porque el problema de esto es Que si no vas abrigado Te quemas Y si vas abrigado Te asas Te cueces Sí, 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 sí Cierto, es cierto Esta es la ruta Sí, sí, sí Y además Por esta parte No se podrá caminar Aquí es por aquí Miguel Esta es la ruta Esta es la ruta legal Por la que podemos La ruta está prohibida Muestra, Miguel Por este camino De vuelta El recorrido Que hicimos A la ida ¿Vas por ahí? Sí Fijaos Fíjate Por donde habría Que caminar Espera un momento Miguel Ya, Miguel Por donde está Miguel Es por donde Habrá que caminar Una vez ponga el muro Yo estoy caminando Por donde irá el muro Y Miguel Está caminando Por el espacio reservado Para la gente Una vez Este el muro colocado Así es Dice Miguel Que como no dejan pasar Por el camino Como podéis ver aquí Como no dejan pasar Comenta Que han partido De su barrio Por culpa de esto Por culpa de que En este caso Un tren de alta velocidad Un tren de mercancías Como aquí también Bueno Voy a ver por donde paso Ahí Vamos caminando Por el muro ¿Por aquí qué pasa? Por este hueco Hasta que no tiren la casa Llevan los caminos ¿Qué pasa con aquí? Mira aquí ¿Qué? Estamos cerrados Literalmente Cerrados Fijaos Terrible Terrible Si nos dejan un paso En el tamaño de Francisco Bernabé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? Tenemos que pasar por ahí Porque las catenarias están así ¿Qué se va a hacer la distancia? Vamos a pasar Pegados a las catenarias A 25.000 voltios La otra gente ha ido bien rápida Hace calor Más que eso hace Hace más que calor Madre mía esto ¿Es el colegio? Sí, aquí Hoy en Zagadigo Colegio Tendremos que ir Sí, en la catenaria 25.000 voltios Correcto Tendríamos que ir por este lado Isabel, que no se lo escuchará Está a unos metros de distancia A unos metros de distancia Comenta que la catenaria 25.000 voltios Pasará junto a colegios Junto a la pared de los colegios Junto a la pared de los colegios Bueno Estamos ya llegando A la parte de la pasarela Por aquí Ya no nos quedamos No nos queremos quedar sin Ojalá Cómo está esto No sé si ahora se verá De nuevo mejor Antes comentaba Que se escuchaba bien Pero que no se veía Con mucha calidad Conforme nos alejábamos De la zona de la pasarela Espero que ahora O incluso antes Se haya retomado Una buena calidad y más Aquí veis Todas estas vías Que han arrancado Centro concertado Gabriel Pérez Esto y sabe Es un colegio, ¿no? Centro concertado Gabriel Pérez Mira, aquí Donde están las catenarias tumbadas Es donde van a ir Mira que distancia Sí, aquí tenemos Los pilares Luego irán las catenarias Y aquí al lado un colegio No un colegio cualquiera Un colegio con nueve aulas abiertas Para niños discapacitados Comenta Miguel Que tiene nueve aulas abiertas Para niños con discapacidades Y que requieren De atenciones especiales No les importan No les importan Ni los niños Ni los niños Ni los niños Ni los niños Ni los ancianos En general El ser humano No le importa A gente que no tiene conciencia El ser humano No le importa De sus amigas Se construye en la línea férrea De alta velocidad Bueno Quienes han ido corriendo O huyendo del calor Aquí en Murcia Se huye más Del sol Que de la lluvia Claro que hay gente Que corre bajo la lluvia Aquí se corre bajo el sol Pero tú imagínate Con el muro puesto Todos estos recorridos Que hemos tenido que hacer Aquí nosotros Mira todos esos niños Que vuelven del colegio Las escaleras Que van a hacer Sí Son las dos y cuarto Podemos ver La salida Y se han visto capacitados Por donde pasan Porque no pueden Es como que No hay un todillo Tienen que poner letras Y no bajar el instituto Y ahora también Vemos una imagen insólita De la funda de la acampada De día Y sin acampada ¿Está precintada? ¿O es Miguel? Esto lo precintaron Para recoger todo esto Pero se ve que Han recogido Pero no han quitado El precinto Porque aquí la gente Va pasando Esta es la zona De la acampada Que hemos visto En numerosas ocasiones Pero sobre todo Por la noche En la acampada Asambleas y muros Claro Se acerca la policía Porque la gente Pasa por el precinto Pero es que la gente Tiene que pasar Hay gente Que levanta el precinto Porque la gente Tiene que pasar Mientras limpiase La acampada Esta parte Bueno Están quitando esto Para que la gente Pueda pasar Es una imagen Insólita La zona de la acampada Sin acampada Y aquí Y aquí debemos Fijaos Todo es Mirad Vamos a detenernos Aquí un momento Buenas Nos vamos a detener Para que veáis El paso De toda la gente Del instituto Que cruza Al otro lado De la vía Todos los días Fijaos Esto Cómo pasaría Si hubiera Muros Comenta lo que queráis ¿Quieres comentar algo? Sí, sí, yo Yo sí Buenas Yo sí Lleva acá A ver Espérate Venga, a ver ¿Qué os parece ¿Qué os parece Que pongan el muro? Pues muy mal Porque un día Un loco Se tirará por ahí arriba Y no nos echará la culpa Al ayuntamiento Nos echará la culpa a nosotros ¿Y para ir y venir del instituto ¿Es habitual Este torrente de gente? Sí, por eso sí Por esa culpa Porque normalmente Entrábamos por los dos caminos Y había muy poca gente Y ahora se acumula mucha gente Ah, claro Ahora se acumula Porque antes Podíais cruzar por los dos lados Y claro Si hubiera muro Y solamente Hubiese que cruzar Por la pasarela ¿Qué? Que a la salida de clases Habíamos tenido apretados Para cruzar Eso y encima Para salir Porque es mucha gente En la que pasa Y para poder Girar un momento Para que el sol Nos pille de espalda ¿Vale? Que la gente dice Que se ve regular Para poder pasar En la sespa Que nos están como 10 minutos Para poder pasar Nosotros Todo eso Pasa nuestra casa Sí, muchas veces Hay un atazo aquí Que no podemos salir Más si se juntan Las vías del tren Está la policía Todo Pero como también vivo lejos A lo mejor llego a mi casa Por el grupo A la frente A las 3 3 y media Porque eso Todo eso se está haciendo Una locura Lo que más de que yo vivo Pues en los carres Y a mí lo que más me ha afectado Muchísimo Porque ahora Cuando están haciendo las obras Entonces venía Por este carrer Y ya me pongo que sal Porque pues como están Pues atienden las obras Pues ya me he quedado Y por un atazo Y tal Como más de 10 minutos En coche ¿Dónde está el brazo? Los cinco Sí, también es verdad Que muchos padres Están replanteando Sacar a sus hijos Del instituto Por el cual El muro ¿Dónde irían entonces? ¿A qué instituto? A la Alanta Al interior de la tierra Pero pilla igualmente Al otro lado del muro Pero igual pilla mejor En coche Espera, espera un momento A mí A mí A mí A mí A mí A ver Ponte aquí Para que nos veamos Sería mejor Tu nombre Nieves Nieves ¿Tu nombre por cierto? Adrián Adrián Nieves ¿Tu nombre? Michelle A ver Nieves Comenta ¿Qué tienes que contarle A la gente Que no comprende Por qué se lleva tantísimos días Luchando contra el muro? Porque es un estoro Porque ¿Cómo vamos a pasar? Somos mucha gente Para ir al instituto ¿Cómo vamos a ir ahora? O sea Esto Si vienes a escaleras A los días A las 8 de la mañana Pues No sé Ahí está el muro En tu puerta ¿Qué es difícil? Y luego También En invierno Es de noche ¿No? Cuando venís al instituto Sí Entonces eso A Dios sabe Y que se va a acumular Mucha gente A la hora de venir Y salir Claro Y los clientes Que tengan que salir Y que sean 100 No hay escaleras Y la gente Por la noche No sé Lo que va a poder pasar Porque hay gente Esperando Me voy a caer Cuadrino Aquí tenemos a Adrián Ahí está Ahí está Tu abuela Estaba antes por ahí Luchando También yendo A la zona Donde está el muro Pegado A la puerta Adrián Un luchador nato Claro que sí Claro que sí Bueno pues A la gente A la gente De otros institutos Que no Que Bueno Que todavía No se han manifestado Sobre el muro ¿Qué le tendrías que decir? ¿Qué? Sí A la gente A la gente Es que están aquí Mira toda la gente aquí Está entreteniendo Y distrayendo a nieve Me la estáis entreteniendo Me la estáis distrayendo A ver Ahora os pregunto También a vosotros Digo A la gente De otros institutos Cascales El Infanter Alfonso Otros institutos Que están al otro lado Del río ¿Qué mensaje Le dirías tú Para que esa gente Empatice Y os apoye? Porque se pongan Nuestros modales Que vengan aquí Y apoyarnos En las manifestaciones De todos los días A las 8 de la tarde A partir de las 8 Todos los días En las vías Todos los días En las vías Ahí está Muy bien Muy bien gente En las vías Nos vemos ¿Y para qué está El muro No cuenta Para que no para salir Es que Imaginad Imaginad El muro En vuestra puerta A la casa Ahí estamos Somos Como 500 Arrúne En el infinito Para subir Todos por aquí A las 2 y cuarto O a las 8 de la mañana Bueno Pues venga Otro día Me paso Por Te puedes ver aquí ¿Eh? Sí Te puedes ver en YouTube En Facebook Y en directo En Periscope En YouTube Y en Facebook En un ratito Lo que queráis decir Por aquí Vendremos Para mostrar esta realidad Sí Toma Ahí Dani Te da YouTube En Facebook Y en Periscope ¿Vale? Teo Reacuérdame tu nombre Adrián Ah Claro Que los dos Soy Adrián Claro Claro Al decir Adrián Pensaba que era él Bueno chicos Venga A cuidarse Hasta luego Pues Loli ¿Qué? Ahora mismo en directo Ahora mismo en directo Y en YouTube Y en Facebook Más tarde ¿Vale? En YouTube Más tarde En Periscope Está ya Venga Ahí está El muro en tu puerta Ahí está La pasarela En tu despacho Ahí está La garracha Oye Loli Una cosa La pasarela En tu despacho Despedimos Despedimos la conexión Con la imagen De la pasarela Desde la ventana ¿Tú vas a? Venga Vamos a ello Vamos a ver Esta pasarela Desde la ventana De la casa De Loli A plena luz del día A la distancia Que yo la veo Venga Oye Isabel Muchas gracias Mira Ahí lo tenía ¿Has visto? Claro que sí Claro que sí Aquí tenemos a Consuelo Y a Adrián Madre mía Pero hija La que trabajamos Es cuando podemos Bueno Y hay que mostrar Pero también Loli Hay que mostrar Hay que mostrar el sufrimiento El calor Que llevo yo ahora mismo encima Es terrible Pero hay que mostrarlo también Hay que mostrarlo Mira la gente ahí Que se abriga Que se Amanica con la mano Hace un calor espantoso Pero es que está en la realidad Y estamos en mayo Y estamos en mayo Que toquen el hierro de la pasarela Que toquen el hierro de la pasarela Y todavía estamos en mayo Eso quema Pero vamos Eso pone ahí Un asaico y se hace solo Nos lo vamos a ahorrar Es así En vez de los escalones Para subirlos Los vamos a utilizar de horno Algo bueno Tiene que ser Y algún toto Que se pueda tirar por ahí Cuando pase el tren O cualquier cosa No Porque la esa es muy alta Pero ya Ya no es solo esa Bueno Ya se pueden caer Por la Con la baranguilla Que no es muy alta Y los críos que te empujan Y que los críos Que soy críos Que soy joven Y no veis el peligro Y la gente que viene Que a las 8 No va a entrar justamente A las 8 y cuarto Entrará mucho más tarde Si hay mucha acumulación de niños Claro Por supuesto Y vosotros Que tenéis que pasar Y los críos que te empujan Y los críos que te empujan Las migraciones del instituto Que ahora se tiemblan muchísimo Claro Sí Eso ya lo han comentado Varias personas también Cuando pase el tren cargado Y estemos pasando por arriba Eso se va a mover Si se mueve ya mi casa Y está en cimiento Esto que está ahí al aire A mí es que solo me molesta Para venir al instituto Porque tiene un patiño Pero vamos Que mi madre también ha pensado En cambiar Y me ha ingeniero la cierva Por esto Y muchas más de eso están pensando Y los coches sobre todo Están muy perjudicados Del tráfico Hay policías que están aquí Con metralletas Y hay grietas en el instituto Y por culpa de esto Se están haciendo Las grietas Y se están Y la mayoría De los edificios Que hay en el tributo Llevan varias grietas De los niños en el mundo Y encima de todo Por culpa de esto Estas casas Si alguna persona Las quiere vender Esto va a costar Muchísimo menos De lo que costaría Si un muro ¡Ay que me coma mi nieto! Muy bien Es que son dos luchas Que Adrián y Consuelo Son dos iconos De esta lucha ¿Sabes? Sí, sí Bueno Vamos para la casa De Loli Venga Que nos despedimos allí Desde el balcón Dame un barco de agua ¿Qué tal de que hay? Ay, Miguel Sí Bueno Esto Bueno Evidentemente La gente va a ser bicicleta Ya nos podemos despedir De ella Cuando Haya pasarela Eso De ir a bicicleta Al otro lado Ya me contarás cómo Vamos por la noche Y la salida Es para allá Para progreso O sea que no Es para no No es que yo estoy Ahí Se estaba escuchando Quizás Quizás se estaba Escuchando mal Ahora se oirá mejor Seguramente Pero bueno Hasta la senda Los barres Nos hemos abrazado Vamos Venga Vamos para allá Bueno Vamos a despedirnos Desde Pues de mañana Bien temprano Ya había Un montón De policía ¿Algo va a pasar? No Vamos a ver Si te esperas Vamos a ver Por el día Desde La ventana De una vecina De Loli Cómo se ve La pasarela ¿Vamos? Vamos a verla Venga Va a ser rápido Sí, sí Rápido Rápido Ah, qué punto De entrar aquí Qué alivio Qué alivio Este fresquito Que se vayan preparando Porque el verano Es muy duro Sí, sí, sí Claro Y aquí no conocen El verano de Murcia No lo conocen Esta gente No son de Murcia Son de Boray De Madrid O del norte Los pobredicos Les me da pena Porque es que se van a morir Aficiados Ya en octubre Le di un jamagugo A uno de los policías Tuvimos que llevarle agua Que el pobre Le daba un baído Del calor que hacía Pues que se figure Vamos Aquí Y cuando Y cuando empiece a caer El calorcito de Murcia Que hay noches Que tenemos 30 grados 29 y 30 grados De noche Y madrugada Pues figuraros A pleno día Eso se pone Que ya te digo Lo vamos a usar como horno Las escaleras de Choset Otra mañana Vendré yo Porque hoy se me ha olvidado Con un Medidor de temperatura láser Que puede medir A distancia Y vamos a comprobar La temperatura De la pasarela Que hace real Que no es la real No, no, la real Y con un aparatico En condiciones No un aparatico Comprado en cualquier lugar Venga Preparaos Para ver El panorama El panorama Que tengo aquí Esto es lo que se ve Con la tamaño real Que se vea Mira y pasando el tren Mira que bonito Bueno ya no lo hemos pillado Pero bueno No tardará No tardará en pasar Y si no ha pasado El mercantil Está al pasar Está al pasar Sí Venga Sí, agua Sí, por favor Me comentaba Loli De ponerlo Porque tenemos Una cámara gran angular Y Aleja un poquito Esto Visto de la ventana Su casa Se vería Aproximadamente Así 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 Incluso más Ahora cuando venga Quien no lo confirme Pero se vería así Sí A ver si no lo confirma Loli Más o menos Este sería real O este ve muy aumentado No, no, no Míralo Si se ve Así Eso es lo que yo veo Desde mi ventana Míralo Lo podemos comprobar Como en el dedo La mano Sí, sí, sí O no No se ve Ah, no Porque está A ver Sujeto Pero sí, sí Sí, ese es el tamaño Sí, porque yo aparto la vista Miro para arriba Y abajo de la cámara Y se ve así Sí, efectivamente Este es el panorama Que ve Loli Desde su ventana Desde mi sala de estar Arriba Del tercero Tiene un dormitorio Abajo el del primero Tiene un dormitorio Pues figuraros Cuando este verano Tengamos que abrir Para que nos entre el fresco Por aquí Y una pasarela Que están pasando Dieciocho mil personas Al día Me lo explique No vamos a tener Intimidad ninguna Y los de este Piso de la izquierda De Mari Carmen Por ejemplo Da a su comedor Y al dormitorio Y Yoda A mi cocina La sala de estar Mi cocina La sala de estar Que se vea Lo que es la realidad Vamos a ver Loli Si hacemos que esto Se vea un poquito mejor Ahora mismo sale oscuras Vamos a ver Si podemos salir Porque claro Estamos a contraluz Exacto De esta manera Quiero que se vea Que estás tú ahí Si que estoy aquí Que está mi ventana De mi sala de estar Y que en mi balcón Pues no voy a poder salir Ni a cenar Ni a tomar el fresco Ni voy a poder abrir Estas dos ventanas Que son mi refrigeración Que son mi refrigeración En verano Que con esa condición Me lo compré Que con el soterramiento Ya me lo vendieron En el año 86 Que estaba Esto Lo compré En solar Se compró Este edificio En solar Ya con el soterramiento Ya fíjate Si dicen 30 años Nos llevamos Más de 30 años Esperando el soterramiento Desde el año 86 Ya hablaban De soterramiento Bueno Y seguimos En el 2018 Luchando todavía Por nuestros derechos Y por Murcia Que esto no es Solo cosa De los vecinos Es cosa De la región Entera de Murcia Que nos la están chafando Y nos la están matando Poco a poco Esta gente Junto con el mal menor Que eso da dolor El santo de Montiagudo Que ha sido un icono De toda la vida Que se nos está cayendo Y no hace nada Así es que Están Esta gente Estos dirigentes nuestros Están Haciendo de Murcia Calderilla Lo están haciendo todo Todo lo están matando Loli Esta Esta noche 240 noches 240 noches Nos vamos a despedir Hasta la tarde Muy bien Hoy una jornada Para que se vea El sufrimiento De esto por el día Sí Porque Y el tránsito que tiene Murcia Gran parte del año Sí Es Prácticamente Todo el tiempo De día Sí Y Para que se vea Sí Así que Nos despedimos aquí Con esta imagen De la pasarela Desde esta panorámica Desde la panorámica De la ventana Venga Nos vemos por la tarde Hasta luego Fins de express Una hora Hasta luego Hasta luego